Subtitulado por Jnkoil Estoy rayándome pa' lerte entre líneas Encontré el bestseller entre códigos de barra Por el Jean Murat y me quedé sin ojo pa' leerla Pero el héroe tiene un tercero en la espalda Escribo lo que veo, salen te veo de más falda O quemas la página blanca, su función es Dios te ve Olvidas que no siempre está bien el que canta Pues se plasma para los de arriba, son líneas de nazca Amacigo donde voy pa' que por mi camino no se vaya Y me comí su miga pa' evitar el flashback Solo me confieso a quien no me conoce nada Pa' evitar que se beneficiará de su consejo pa' Quitarme la reacción debe sacarme de contexto Porque no me gusta hablar y pa' mentir ni me molesto Tú te crees muy licho y hay necesidades que no tengo Para olvidar todas las que he perdido No me apetece pasar el resto de mi vida explicando gilipolleces a la gente Podrías mostrar algo de agradecimiento ¿Agradecimiento? ¿Sabes lo fácil que es para mí? No tienes ni puñetera idea, esto está tirado Siento que tú no puedas hacerlo de verdad Porque así no tendría que sentarme aquí Y ver cómo lo jodes todo con tu torpeta Entonces tendrías más tiempo para quitarte un bar Y un borrachante ¿Quieres? El amor no me conviene y desconecha el teléfono Por si el cartero llamaba dos veces Da igual la daga con la que amenaces Si todas tienen más sangre de gente a la que respaldas Y luego irás de que por los tuyos matas Pero solo sabes irte tan mal usando el tantra A veces me guardo palabras Para evitar que la energía invierta el polo positivo del mantra Si muero por las manos chubas luego por los ojos En teorías del caos no te creas especial Siempre hay un refrán que se acaba comiendo a otro No discutes por matices si te lo diste en la foto Y hacerse el interesante Me preocupa poco Si supiera lo que dicen saber No serían los locos Yo callo pero no otorgo en tontería Explicarle la teoría Al que prefiera hacerse el sordo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!